Hola, buenos días. En este video te muestro cómo salir del modo recuperación en el Nokia 5.3. Muy bueno, si has entrado aquí por casualidad, no te preocupes que no vas a perder ningún dato, ningún contenido de tu dispositivo. Muy bueno, empezamos. Lo primero que te enseño es cómo navegar aquí. Para navegar aquí tenemos los botones de subir y de bajar volumen. Y para seleccionar seleccion tenemos el botón de encendida. Tenemos dos maneras para salir de este modo. Primero, simplemente reiniciar nuestro dispositivo. Es la primera opción. Y la segunda opción es la más... bueno, aquí está Power Off. Es la última opción. Va a apagar nuestro dispositivo. Yo os recomiendo simplemente reiniciar tu dispositivo que es más fácil. Aquí haremos la primera opción Reboot System Now y pulsamos el botón de encendida. Y esperamos simplemente hasta que se reinice nuestro dispositivo. Y de esta manera comencemos salido del modo recuperación. Si ha gustado el video, deja un me gusta. También no olvides suscribirte al canal. Hasta la vaga.